Pues ya, con eso nos alcanza para las dos, es un buen... Bien, por el tutor fantasma, ¿eh? Bien, ahora dísela. Tenemos que hacer algo para la ceremonia de clausura. Ay, ¿qué ceremonia? ¿De qué estás...? Oye, ¿qué pasa aquí? Así como si fuera tu casa, ¿eh? Pasa. Tu casa. Gracias. ¿Qué haces? Nada, nada. Neto, tenemos que hacer algo. A ver... Pero a ver, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué? Si ni que fuera tan importante la mugrosa clausura del pacifero. A Diego se le olvida todo, Roberta. El director ya clausuró todo. O sea, ya no... Eso no importa. Tenemos que ser algo neta. Y en este sobre tengo la solución a todo. Diego, a mí no me importa nada. Lo único que quiero es terminar mi maleta e irme, diría yo. No me importa. ¿Qué no? Lelo. ¿Qué parte ni quiero? Y lo mismo te importa. Lelo. Ok, chavos. En buena onda tenemos que meternos a la clausura, ¿ok? O sea, vale la pena esta vez arriesgarnos. Esto es muy importante, chavos, neta. No, chiste, no, chavos, 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 pero... A ver, no es por nosotros. No lo estamos haciendo por nosotros. Esta vez es por Madariaga. O sea, nos vemos bien gachos con él, neta. Roberta, Roberta, perdón, ¿eh? ¿Tienes los boletos de avión? Sí, reina, siéntese tantito. No, se los paso. Estamos hablando de algo muy importante. Es muy serio. Siéntense, por favor. Chavos, chavos, tenemos que devolverle a Madariaga los favores que nos hizo. No, 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 escuchen, por favor. Bueno, pues... Es que no entiendo, no, no. Chavos, 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 chavos. Medio lo autorizó que Madariaga vuelva a su puesto, pero él no lo quiere aceptar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué sabías, verdad? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Oye, Diego, pi das sombra que tienes en mente. Y yo, el cuerpo, ¿qué Y aquí leoin? ¿Qué o hay en cuenta? ¿Qué o hay en cuenta? La juventudAS Oye, Diego, ¿qué o hay en cuenta? ¿Cu message esto en cuenta?